La película comienza con dos empleados de una empresa de transferencia de dinero transportando 6 millones de dólares en el furgón blindado de la compañía. De repente, un grupo de trabajadores bloquea la carretera, pero en realidad se trata de una banda armada que quiere robar el dinero. La banda irrumpe en el vehículo, lanza una bomba lacrimógena y saca a los dos empleados, robando el dinero y matando a ambos trabajadores. Luego, conocemos a Patrick, un hombre que desea trabajar para la misma empresa que fue robada. A pesar de que el director de la empresa le advierte que es un trabajo muy peligroso, Patrick tiene experiencia trabajando con empresas de seguridad. El director de la empresa contrata a Patrick y lo presenta a Bullet, quien será su formador. Bullet le dice a Patrick que lo llamará H y que debe obtener un 70% en las pruebas para ser aceptado en el puesto. Las pruebas incluyen exámenes físicos, de conducción y de tiro, las cuales el protagonista aprueba con el mínimo requerido. Tras ser aceptado en el trabajo, Bullet presenta a Patrick al resto del equipo, incluyendo a Dave, quien intenta intimidarlo. Sin embargo, Patrick avergüenza al hombre delante de todos. Luego, Bullet se lleva a Patrick para darle su arma y juntos salen en su nueva misión, en la que deben trabajar con Dave, cuyo compañero original fue despedido, lo que enfada a este último. Durante la misión, el equipo logra obtener una gran cantidad de dinero que guardan en el coche antes de regresar sanos y salvos a la empresa. A continuación, Bullet invita a Patrick a celebrar su primer día de trabajo jugando al billar y este acepta, aunque antes de irse, sospechosamente se detiene frente a los permisos de los empleados y les toma una foto. Esa noche, Patrick se encuentra con John, el antiguo compañero de Dave, a quien sus amigos ponen en contra del protagonista, acusándolo de haber ocupado su lugar. Aunque John intenta provocar a Patrick, este lo ignora y le da algo de dinero para que se vaya a tomar una copa lejos de él. En el segundo día de trabajo, Patrick y Dave reciben 2 millones de dólares en una misión, mientras que Bullet, que se encuentra solo, recibe 10 mil dólares. Desafortunadamente, Bullet es tomado como rehén por una banda, y Patrick y Dave escuchan la noticia por la radio. En eso, uno de los miembros de la banda les exige que se trasladen a un lugar específico, o de lo contrario, matarán a Bullet. Dave está aterrorizado y le dice a Patrick que deberían regresar a la empresa, pero Patrick le dice que se calme y que no volverán sin Bullet. Después, se dirigen al lugar indicado por la banda, y los pandilleros los amenazan con matar a Bullet si no les entregan el dinero que tienen. Patrick abre la puerta del coche y arroja el dinero al coche de la banda. Aquí está tu cambio, pero de forma deliberada, tira una de las bolsas al suelo. Uno de los miembros de la banda intenta recoger la bolsa que Patrick ha tirado, pero este lo mata. Los demás miembros de la banda disparan, pero él logra matarlos a todos, excepto a uno que intenta escapar. No obstante, Patrick lo alcanza y le pregunta con quién trabaja, pero esta se niega a responder, así que Patrick la mata. Cuando regresan a la empresa, se lleva a cabo una investigación sobre el incidente. Un investigador le pregunta a Patrick una pregunta casual. ¿Cómo es que logró matar a seis personas sin recibir ni un rasguño? A lo que este le dice que es John Wick. Digo, ¿qué suerte de principiante? Luego le muestran un video sobre el primer robo y le preguntan si hay algún factor común entre las dos operaciones, pero Patrick dice que no lo sabe. Tras esto, el director de la empresa le informa de que la política de esta establece que el empleado debe tomarse un mes de permiso, si es que se produce algún accidente durante una misión, pero Patrick se niega a coger la baja. Después llega el jefe de la empresa, quien le pide al director que trate a Patrick como un héroe para conseguir un incentivo para el resto de los empleados. No obstante, el director sospecha que hay algo raro en el hombre. Mientras tanto, los investigadores que investigaron a Patrick hablan con una persona de una autoridad soberana y le informan de que se ha encontrado a Patrick. Los detectives llevan siguiéndolo durante 25 años y descubrieron que había falsificado su identidad para trabajar en una empresa de seguridad. Sin embargo, la persona les pide que lo traten como un hombre de seguridad y no hagan nada más. Por otro lado, la amiga de Patrick se presenta y le entrega un expediente con información sobre todos los empleados de la empresa donde trabaja. Al día siguiente, al llegar al trabajo, los demás empleados lo aplauden por haber salvado a Bullet. Luego, Patrick sale en una misión de transferencia de dinero con Bullet, pero de repente, una banda bloquea la carretera y comienza a rociar tinte negro en las ventanillas del coche. Después, introducen gas en el vehículo y les dicen que salgan. Sin temor, Patrick se coloca frente a los miembros de la banda y cuando se quita el trapo que le cubre la cara, los miembros de la banda huyen como si hubieran visto un monstruo. En la empresa, el gerente se sorprende de que los pandilleros huyeran al ver a Patrick. Luego, Dana, una compañera de trabajo, lo invita a cenar a su casa y él acepta. Al día siguiente, Patrick encuentra una gran suma de dinero en la casa de Dana, por lo que le pregunta de dónde viene. Para amenazarla, dispara dos tiros cerca de ella y es entonces cuando la mujer le confiesa que ha robado el dinero de un coche de la empresa, ya que los empleados lo han dejado allí. ¡Ay, Dana! ¿Con quién te fuiste a meter? A continuación, Patrick amenaza a Dana, diciéndole que si descubre que le miente, matará a su madre y a su padre. En el pasado, cinco meses antes de los hechos actuales, Patrick salió con su hijo y se preparaba para subir al coche. En ese momento, recibió una llamada de auxilio de Mike, quien le pidió a Patrick que vigilara uno de los coches con los que trabajaba y le informara sobre su ruta. Pero el protagonista se negó al principio, ya que era su día libre y quería pasar tiempo con su hijo. Sin embargo, Mike le informó de que el encargado del trabajo había tenido un accidente con su moto y necesitaba su ayuda urgentemente. Ante eso, finalmente aceptó la tarea porque parecía fácil y dejó a su hijo en el coche, diciéndole que iría por algo de comer. Patrick sigue la trayectoria del auto y le informa a Mike sobre su dirección. Sin embargo, resulta que el coche había sido robado y dos de los hombres que iban en él fueron asesinados. Uno de los miembros de la banda mata al hijo de Patrick después de que éste lo viera asesinar a unos guardias. El hombre trata de salvar a su hijo, pero resulta herido. A pesar de su grave estado, Patrick logra memorizar los rasgos del asesino de su hijo, lo cual lo motiva a trabajar en la empresa para encontrar al responsable del crimen. Después de recuperarse de la herida, pero no del trauma, su ex esposa lo culpa por la muerte de su hijo. Tras eso, Patrick se encuentra con un agente secreto que trabajaba en los servicios de inteligencia, quien lo consuela por la pérdida de su hijo y le proporciona una lista con los nombres de las bandas más peligrosas que podrían estar involucradas en el crimen. Aunque la gente no conoce a los miembros de la banda responsable, Patrick recibe el permiso para tomar la justicia en sus manos si lo desea. Por ello, ordena a sus hombres que interroguen a todas las bandas de la lista. Con la ayuda de estos, Patrick mata a un gran número de mafiosos y pandilleros, pero no logra encontrar al responsable. Para intensificar sus esfuerzos, Patrick se une a sus hombres en la búsqueda. Sin embargo, Mike le advierte sobre el peligro que corren si continúan interrogando a los pandilleros. Patrick está de acuerdo y les ordena que se detengan, mientras que él viajará a Londres para descansar. No obstante, en realidad visita a una amiga que le ayuda a falsificar su identidad y certificados de experiencia en empresas de seguridad. Con su nueva identidad y certificados de Santo Domingo, Patrick se une a la empresa de seguridad, con la esperanza de encontrar a la banda que asesinó a su hijo. Finalmente, descubrimos que dicha banda está compuesta por antiguos soldados del ejército estadounidense, liderados por el sargento Jeff, quienes roban una joyería por falta de dinero. No obstante, no les alcanzó. Luego, uno de los miembros de la banda, Jan, quien además fue el responsable por la muerte del hijo de Patrick, acusa al capitán de la banda, el sargento Jeff, de quedarse con una parte de los robos. Sin embargo, sus demás compañeros no lo escuchan. A pesar de esto, la banda decidió seguir robando, pero esta vez a empresas de transferencia de dinero. Jeff les informa que había una empresa que les transferiría 6 millones de dólares, y les promete ayuda de alguien dentro de la empresa, a cambio de una parte del botín. Prepararon el robo y se disfrazaron de obreros, exactamente el mismo día que Patrick estaba haciendo el trabajo de vigilancia. Sin embargo, cuando intentaron robar el vehículo de seguridad, uno de los guardias se resistió, y Jan mató a ambos guardias, tras lo cual la banda huyó después del incidente. A continuación, la pandilla se reúne y planea un gran robo. El sargento Jeff les dice que si llevan a cabo esta operación, no necesitarán dinero durante el resto de sus vidas. Jeff les propone robar la sede de la empresa donde trabaja Patrick en la noche del Black Friday, ya que la empresa tendrá más de 160 millones de dólares en sus instalaciones. El dinero se dividirá entre ellos y la persona de la empresa que los está ayudando. Además, la empresa se encuentra en un estado de extrema emergencia, ya que su gerente teme que se produzca un robo. En el día del Black Friday, Boo le tranquiliza al gerente de la empresa, diciéndole que todo irá bien. Durante la operación, Jeff llama al empleado traidor que trabaja para la empresa de seguridad, para informarle de que están listos para llevar a cabo el robo. Sin embargo, Jeff tiene un problema con el rebelde Jan, ya que después de visitar su casa, descubre que ha comprado cosas que llaman mucho la atención, por lo que pide a Jan que devuelva esos artículos caros para no hacerlo. Después de transferir el dinero, Patrick y Bullet salen en una misión y estaban a punto de completarla, cuando Bullet confiesa que él es el traidor que trabaja con la banda, y que quitó sus municiones para que no pudiera atentar contra ellos. Además, le recomienda que se mantenga calmado para evitar que le hagan daño. Desactiva las cámaras del coche y permite que los miembros de la banda entren en este para ingresar en la sede de la empresa. Al llegar, los pandilleros amenazan a los empleados de la empresa y estos se rinden. Uno de los miembros de la banda ataca a Patrick y lo tira al suelo, mientras Bullet hace el papel de rehén. Un empleado de vigilancia pulsa el botón de alarma, por lo que se produce un tiroteo entre los miembros de la banda y el personal de distribución de armas, matando a algunos empleados de la empresa, mientras que uno de los pandilleros muere herido. Después de robar el dinero, los miembros de la banda lo esconden en sus coches y tratan de escapar antes de que llegue la policía. Uno de los empleados se esconde con Dana y dispara a la banda. Patrick aprovecha la oportunidad y mata a uno de los miembros. Dave trata de ayudar, pero el director de la empresa lo detiene y le dice que se esconde hasta que llegue la policía. A continuación, el protagonista se disfraza de pandillero a que ha bien tracaloso y mata a otro miembro de la banda. Sin embargo, el traidor Bullet se dirige hacia Dana y el otro empleado para pedir una pistola y los mata. A pesar de haber eliminado a la mayoría de la banda, Bullet ve a Patrick y le dispara, logrando herirlo. Finalmente, Bullet también mata a Dave. Tras esto, Jeff, Bullet y Jan escapan de la policía. Jeff, quien se encuentra gravemente herido, le pide a Bullet que lleve el dinero a otro coche para escapar. Sin embargo, Jan, quien Jeff sabía que lo traicionaría, mata a Jeff y escapa con Bullet. Intentan llevar dinero por el túnel y Bullet intenta matar a Jan para quedarse con el dinero, pero Jan lo mata primero y huye con el dinero en otro auto. Estas son muchas traiciones. Después de regresar a casa, el hombre celebra solo con el dinero hasta que se da cuenta de que Patrick ha logrado encontrarlo. Este le entrega un archivo con el informe de la muerte de su hijo, en el que se lee que la causa de su muerte fue un disparo. Ante la situación, Jan le ofrece a Patrick quedarse con el dinero, pero este se niega y decide matarlo de la misma manera que mató a su hijo, disparándole en los mismos lugares. Luego sale y le dice al agente secreto que ha completado su misión, revelándonos que fue él quien le dio la ubicación del asesino de su hijo. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y... Y gracias por ver.